Hola, yo soy Cindy Lazo y esta es mi cocinita, celebrando todavía el Día de la Madre con una mujer que yo admiro profundamente, que respeto y que a pesar de toda la situación en la que vive sigue creyendo en el diálogo, sigue creyendo en el respeto y en el reconocimiento del otro y yo creo que esa es la única manera de lograr la Venezuela que todos queremos, de verdad que estoy súper emocionada y honrada de tener hoy en la cocinita de Cindy a Bonnie Simonovic, ¿cómo estás? Hola Cindy, muchísimas gracias. Yo te digo tu apellido del marido tuyo porque yo cuando me case creo que me pongan el apellido de mi marido, mi amor, o sea, yo el lazo, el aunto, eso yo lo voy a olvidar. Yo me voy a pensar, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, sorprendía yo de estar en un programa de cocina, pero a tu lado no cocino nada, pero espero aprender contigo y con tu librito. O sea, que a Simonovic no lo cocinaste, él es el que te cocinó a ti. Él fue el que me cocinó a mí, desde la primera vez que salí vos. Y te cocinó, bueno, sí te cocinó porque mira dónde está, pero digo, te cocinaba de verdad, ¿verdad? Cocina, yo limpio los platos, le pico las cosas, arreglo la cocina, limpio, ordeno, pero él es el que cocina todavía. Cada vez que vamos por allá a visitarlo, él es el que cocina todavía, yo soy también la que sigo limpiando. Qué bonito, mira tú. Y es una cosa, ¿tú te enamoraste así, amor a primera vista o no? ¿O le costó un poquito a él? No, no, amor, a primera vista me robaron el carro y entonces fui a poner la denuncia y lo vi. ¿Y ahí? Y él me dio, y a los cinco meses y medio nos casamos. Sí, así, rápido, eso es lo que tú tienes que hacer, Cindy. Bueno, pero ¿y cómo hago, Bonnie? Mira que la situación, yo he traído para acá un poco todo un de gente y mira, no se me ha dado. Porque los tres casados. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que mi mamá dice que capaz están casados, pero están obstinados. O la mujer está obstinada de ellos. Y como la mujer no sabe, si yo me meto allí, pues la mujer tiene una excusa. No, pero bueno, ya dijeron tus amigas por acá que hagas una lista. Yo voy a contribuir con esa lista, yo tengo varios candidatos. ¿Como quién? ¿Como Capri? Bueno, él está bien, él está soltero. Sí, pero Capri es que es muy fastidioso para comer y todo. Eso es verdad. ¿Sí? Sí. Yo nunca le he cocinado, solamente que... Acaba de paralizarse el país. ¿Cómo fue esto? Eso fue en un viaje cuando fuimos a ver al Papa. Resulta que fuimos con Elías Pino y Turrieta. Fuimos con Ramón Guillermo Aveleo, Julio Borges, estamos muy divertidos. Excelente diente. Y Enrique Capri les pedía puro pescado y pollo. No comió jamás una pasta. No puedo decir la marca. Bueno, refresco. Refresco light y vegetales al vapor. Nada. Y los vegetales se le dan. Y ni siquiera un heladito, nada. Nunca un postre. Nunca. Ay, no. Toma como 16 cafés negros en la mañana. Ajá. ¿Y se ha hecho de puesta tarde? Este, bueno, está todo el tiempo trabajando. Estamos trabajando todo el tiempo, no sé. Todos nos acostamos tarde, dormimos muy poco. Pero bueno, esas son... Ay, cómo le puedo... A ver si tú me puedes echar una ayudita. Ok. Tú sabes que yo estoy investigando, ¿verdad? Porque, bueno, necesito ya... Tengo planes para el matrimonio, tengo todo listo, tengo un heladito en el Calvario. En el Calvario, sí. En el Calvario, el señor Jorge Rodríguez me va a bautizar. No, yo soy, yo soy muy religiosa y yo me bauticé. Me va a casar y todo. Se va a casar. Bueno, entonces, tengo el detalle del marido. Del novio, un pequeño detalle. Sí, un pequeño, porque tengo todo, tengo hasta atrás. Bueno, pero vamos a hablar con la mamá, con Mónica. Bueno, sí, tú me puedes echar esa mano, te lo voy a agradecer. Yo te voy a ayudar, pero tengo otro candidato por allá también. Un candidato que a mí me gusta mucho, a ver qué te parece a ti, no sé. Que yo lo estuve viendo después de la mesa de diálogo, de paz, de lo que sea. ¿Qué es el señor de Copey? Roberto Enríquez. Ay, a mí me encanta él. ¿Tú no crees que sea? ¿Está casado? No, está soltero. ¿Y tú tienes contacto con él? Sí, pero bueno, no sé. Es decir, hay una pequeña diferencia entre él y Enrique, ¿no? Pero si tú estuviste empatada con Louriano. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Esto quedó. Esto tiene que estar que darse la cuña. Tin, 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 tin. No, tú dices porque no es atractivo, físicamente. Bueno, no es tan atractivo, pues. Bueno, no, pero es que a mí me parece que, mira, los hombres cuando ejercen su vocación se vuelven atractivos. Sí. Yo creo que esa es la belleza. No, y él es una persona increíble, de profundidad de pensamiento, muy religiosa además, porque yo sé que tú eres muy religiosa. Sí, yo nací el 8 de septiembre, el día de la Virgen del Valle. Exactamente. Él es una persona increíble, buena gente, solidario. ¿Y tú crees que ven acá? Que él venga. O sea, voy a picar esto. Él es tímido. No, pero bueno, yo he tenido gente tímida. Sí. Sí, sí. Tú, como, o sea, por ejemplo, yo lo traigo para acá. Sí. ¿Qué hago después? ¿Le invito a algo o espero que él me invite o no hago nada y tú me echas la mano completa? Y no sé. Este, bueno, mira. ¿Cómo deberíamos tratar eso? No sé, yo creo que esperas que él te llame. Yo estoy segura que te va a llamar. Otra vez. Pero tienes que definirte. Es decir, entre Enrique y Roberto. Bueno, bueno, bueno. Este, mientras tanto yo estoy picando este pimentón porque el tema me puso nerviosa. ¿Qué vamos a hacer? Lo que pasa es que Capri, yo siento que está muy, muy difícil. Que muchas admiradoras. Ay, sí. No, es que su mayor compromiso es el trabajo y el país. Eso es lo que pasa con él. Él es así. Por favor. Pero él es así. No, 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 no. Él dice que quizás él no nació para tener una esposa e hijo. Capri. Porque hasta que no tenga un país que ofrecerle a sus hijos. No, pero yo. No se atreve. Bueno, yo, yo. Tiene que convencerlo. Tiene que convencerlo. Tendora, estoy como en blanco. No, 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 no. Vamos con, ¿cómo se llama? Roberto Enríquez. Roberto. Le digamos Roberto. Mi amigo Roberto. Bueno, y Roberto además es muy buen vidente. Y yo le voy a decir que yo estoy en un colegio monja. Sí. Que tú tienes tus raíces social cristianas. Ajá. Que crees en el bien común y la paz social. Mi papá era copellano. Y a mí me encantaba caldera. Ah, bueno. Le puedo decir eso. Claro, por supuesto. Ya tienen algo en común. Sí, caldera. Qué bonito. Ok. Él le gusta mucho la comida, Roberto. Como que. El sí come todo. ¿Qué te parece a ti que yo le haga a Roberto? A ver. A Roberto. Bueno, ahorita está un poco a dieta porque. Pero está muy guapo. Sí, está bello. Sí. Sí. Haría muy buena pareja. No, bueno. Le gustaría un pollito a la mostaza. Ok. Con una, o sea, así tipo como lo que vas a hacer ahora, pero con las tortillas light. Ajá. Y muchos vegetales. Ok, ok. Mire, vamos a empezar a ponerlo en este programa. Vamos a preparar como un chili que es un plato mexicano, ¿verdad? Que lleva mucho ají picante, no picante, dulce. Esto es una mezcla con frijoles y carne molida. Esto es como una versión, ¿ok? Acá tenemos la carne molida, acá tenemos los frijoles, que usted lo va a comprar en lata. No le va a decir nada a nadie. Usted compra su lata y la abre ahí. Exacto. Eso está rapidito. Tú, 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 tú. ¿Se los consigues? No, esos frijoles sí. Sí, sí. Sí te consiguen. Ah, ok. Sí, sí. Yo creo. Está bien. No, no, yo digo porque los palmitos que yo compro vienen de Ecuador. Ok. Vamos a hacer una pausa. Yo tengo marido, señores. Y regresamos en la cocinita de Cindy celebrando. Aquí todo el equipo mío se está riendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es en serio. Es en serio, ¿verdad? Con mi madrina, Bonnie. Vas a ser como mi madrina. Estamos de vuelta. Bonnie no cocina nada, por lo que veo. No vas a picar. No puedo picar, no. Yo me metí en una academia de cocina del año pasado. ¿En serio? Sí. ¿Y aprendiste? Sí. ¿Qué has hecho? ¿Qué sabes hacer? Bueno, el pollo a la mostaza. Bueno, mira, yo hoy estaba hablando con mi hijo y le dije, bueno, mira, aunque no lo creas hoy, pero es un programa de cocina. ¿Qué piensas? Me dicen, bueno, que él nunca pasó hambre en la casa. Yo siempre resolví el problema de, son flacos, pero están bien alimentados. Pero están bien alimentados. Sí, 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 sí. Eso es importante. Eso es importante. Y, bueno, nada. O sea, que al pobre Iván tú no le llevas nada de comer para allá. O sea, se le lleva, pero no preparado por ti. Exacto. Tengo que ser sincera. Siempre ha habido mucha gente que nos ha ayudado, sobre todo Mercedes, que es la persona que nos crió a nosotros, que lleva 40 años en mi casa. Ella nos ayuda mucho con el tema de la comida. Y ahora hay otra persona que se llama Judith, que ella le hace comida a las personas que están presas, algunas de las personas. Y, bueno, Judith es una maravilla. Ella nos ayuda con el tema de la comida. Y Iván come ahorita sano, porque tiene que comer sano. Y divino. Porque no cocino yo. Bonita. Y ahora sí poniendo un pelín serio, ya más, un pelín nada más, porque el resto vamos a hablar de mi marido y todas mis cosas, que es lo más importante de todo. Pero, así, yo lo dije en la presentación del programa que yo admiro, primero, bueno, tus fortalezas, yo creo que eso lo admira el país entero, de cualquier lado que esté. Pero, además, ¿cómo mantienes tú ese llamado a la paz, ese llamado al respeto? Yo, que soy una pobre tonta, con un programita, y me dicen unas cosas y a mí me provoca decir, y tú, ojalá te... Y respiro. ¿Cómo haces tú, de verdad, para el momento tan difícil, para mantener eso, la calma y el respeto, en serio? Bueno, porque ya son nueve, más de nueve años, ¿no? Son nueve años y casi doscientos días que Iván está preso. Y, bueno, he pasado por todos esos matices de ánimo. Unos muy intensos, unos muy deprimentes. Y yo creo que, por mis hijos, yo tengo que... Ellos son los que me dan la fortaleza. Y, además, mis hijos están en colegio, que estudian con personas que son del oficialismo, con personas que no son del oficialismo. Y, al final, tú tienes que recibir en tu casa, en tu mesa, a todos esos niñitos, y tienes que dar un ejemplo de tolerancia, porque eso es lo que tú quieres para el país. Y yo quiero que también, que si a mi hija le toca ir a casa de una persona chavista, de una familia chavista, me la traten bien. Y que ella, en una oportunidad, dijo, que a ella le da mucho miedo decir que ella se amaba Ivana Simonovic. Yo no quiero que ese apellido sea un estigma para ningún niño, para ninguna familia. Y es lo que trato, porque, como dices tú, muchos de esos insultos que recibimos no solamente son insultos de personas que piensan políticamente distinto a ti. Es gente que quiere buscar el mismo fin, pero como los medios, no coincidimos en los medios, entonces te atacan, te agreden, te insultan. Y yo recibo muchísimos insultos últimamente por apoyar el diálogo, precisamente, de sectores que son de la oposición. Y eso es lo que tiene que decir, que ahora ya uno no está, que sí, el oficialismo y la oposición, sino que además está el oficialismo y la oposición, y la oposición de la oposición. Así es. Los radicales. Que es lo más insólito. Los radicales. Y yo creo que, mira, yo respeto, porque yo digo que, como lo dice, por cierto, Roberto Enríquez, que el diálogo es una forma de lucha. El diálogo también es una forma de lucha. Nosotros queremos todos el mismo fin, pero las formas, las estrategias son distintas. Entonces vamos a respetarlos. Yo no hay respeto a los que creen en las guarimbas. Yo no creo en las guarimbas. Ahora, a los que creen en las guarimbas, yo no los voy a atacar. Entonces yo les digo, yo creo en el diálogo. No me ataquen a mí. No me ataquen a mi familia. No me ataquen a mis hijos. Porque nosotros que hemos vivido la prisión de cerca y la injusticia al lado por tanto tiempo, creemos en el diálogo. Yo pienso que después de tantas guerras, de tantos conflictos, al final las partes siempre se tuvieron que sentar. Y si Mandela, que es el ejemplo más grande, 27 años, él se sentó con un catire de Klerk a hablar. Imagínate si en la época de Mandela hubiese existido Twitter. Si no, no vamos a sentar nosotros. Entonces le habrían caído encima, pero él simplemente, oye, él dejó atrás su resentimiento que lo podía tener, porque la cárcel puede hacer gente muy resentida, muy dolida, y sin embargo lo dejó de lado. Por un bien mayor. Y una cosa, ¿has tenido momentos así duros de gente que tú has pensado que te van a apoyar, o gente que te conoce de toda la vida, y resulta que en momentos como este, pues, no te han dado la mano? Sí. Sí, eso, bueno, porque también como ha sido tanto tiempo, la gente se cansa. La gente, en la dificultad es cuando tú ves a los verdaderos amigos y la gente se cansa. O sea, la gente, han, por otra parte, han salido tantas personas buenas, como esta señora que me ayuda con la cocina, Yudía Paricio, como mi nana, Mercedes, como mis hermanas, como mis sobrinos, y como tanta gente que yo ni siquiera conozco que nos apoyan. Mira, bueno, contigo, ¿cómo te conocí yo a ti? Por Twitter. Por Twitter. Gracias a ti voy al teatro, veo las obras de tu mamá, veo tus obras, ¿sabes? Y te queremos y te miramos, de verdad. Bueno, pero eso es, las cosas que tú tienes que rescatar, las cuestiones positivas, los pequeños detalles, cocinar, ver en qué punto, creo que tu programa es un punto de encuentro, porque al final cuando estamos cocinando, bueno, todos somos iguales. Yo quisiera eso, yo también creo que trabajando también se lucha, y yo con este programa que es sumamente sencillo, y bueno, pero es mi sueño hecho realidad, yo quisiera dar eso, yo quisiera tratarte, tenerte a ti, como tener a, hace pocas semanas estuve al gobernador de Táchira, a Vilma Mora, y aquí no vamos a hablar de que si los estudiantes o no, sino sencillamente cómo se pica esto, cómo se, ¿sabes? Y yo creo que eso hay que rescatarlo, hay que reconocernos en el otro, que tenemos tantas cosas en común, muchas diferencias, pero tantas cosas en común, de verdad. Claro, y además yo pienso que el diálogo no significa ni impunidad ni complicidad, yo jamás voy a ser cómplice con gente que viole derechos humanos, yo siempre voy a estar defendiendo los derechos humanos, pero no voy a defender solamente los derechos humanos de la gente que piense igual que yo, voy a defender también los derechos humanos de cualquier chavista que sea, oye, es que si te toca salir a defender en un momento a una persona, porque pienses distinto, tú no lo vas a defender. Y yo creo, esto lo vas a echar ahí en la cara, esto, con cuidadito, ahí viene, vamos a ver esto, ¿cómo es que ella hace esto? ¿Tú lo sabes del programa? Bueno, tú sabes que yo quería decir algo, porque mi hermana Katy, ella es excelente cocinando, ¿no? Ajá. Y ella, justo cuando sabía que yo venía para acá, me confesó que ella cuando cocina sola, ella hace como si hablara para un programa de cocina. ¡Ay, qué belleza, mentira! De verdad. Y entonces ahora estoy yo aquí, Katy, pero estoy hablando por ti. Acá vamos a echar... Katy, pero te lo tengo que traer para acá para que tú hables aquí y me hagas como... Y cocina buenísimo. ¿En serio? Sí, cocina muy rico. Mira, le vamos a echar tomate en lata, porque además tiene salsita. Ok. Entonces eso le da una cosa rica, ¿no? Ok. Tú, 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 tú. Ok. ¿Eso se lo vamos a echar a la carne? A la carne. Toda la carne. ¿Y tú aprendiste a cocinar cuándo, Cindy? Bueno, ya realmente no lo cocinó mucho, meto la cova. Mira, eso lánzalo ahí. Ajá. Porque yo sé que el laureano cocinaba muy bien. Él cocinaba muy bien y me cocinó. Sí. Y el laureano me hizo un risotto, ahí fue cuando me enamoró. Ah, bueno, eso es lo que él dijo, que haría siempre en la primera cita, ¿no? Sí, bueno, pero... No puedo seguir hablando mal de él, ¿verdad? Exacto, es verdad, laureano. Yo te he malo, yo lo quiero mucho, yo lo quiero mucho. En el diálogo no puedo seguir hablando mal, tengo que ser ejemplos, ese. En fin. Mira, ya me vas a hablar de unos temas, bonita. Yo no, Cindy, yo quería saber cómo habías empezado a cocinar tú, porque sé que tu mamá cocina muy rico, ¿no? Mi mamá cocinó a sus cinco maridos, en serio, con un mismo plato, que son langostinos y una salsa picante. Qué divino. ¿Pero pide el secreto? Es verdad. Bueno, ahora con Roberto. Con Roberto. Ya le quiero decir Robert. Con Roberto le voy a hacer eso. Bueno, me parece excelente. Pero no puedo ser tan rápida. No, no puede ser. No, no, él es un hombre muy... En primer día le hago algunas cosas sencillas. Ah, sí, además él es un hombre muy serio y tradicional. Y yo te dejo a ti que tú después le digas que yo soy el amor de su vida. Sí, porque él le voy a decir que vea este programa. Mira, vamos a hacer una pausa mientras yo pongo orden aquí y regresamos. Estamos cocinando, Bonnie y yo, y bueno, hablando de mi amigo Robert. Estamos de vuelta, es la cocinita de Cindy. Estamos preparando todo para, bueno, para mí me encuentro con Robert, con mi hada madrina aquí. Y aquí mezclamos la carne. Tengo la carne que tiene su guisito así de tomatito con pimentón, con ají. Y vamos a picar queso y aguacate. Y le van a agarrar una tortillita, de estas que vienen también en cajita. ¿Caliente? ¿O al natural? No, porque tienes eso caliente, pero la pongo caliente. A Roberto le gustan light. A él le gustan light. Te estoy dando ese dato. Pero yo no puedo. Entre Roberto que come light y Capriles que solamente come pollo y pescado. Esto también le gustaría, Enrique, porque, bueno. ¿Sí? Sí, sí. Aunque. Se lo hago sin carne, no come carne, ¿no? Este, bueno, se lo hace de pescado, no de pescado, no de pollo. De pollo. Pero el pollo de mostaza que tú me vas a la resta se lo hago a Robert. A Roberto, sí. A Roberto. A Roberto. Y entonces a Capri tienes que, ¿sabes? Yo te voy a buscar, bueno, ya te dije pescado a la plancha con vegetales al vapor, sin postre y un refresco ligero. Súper sencillo. Bueno, mientras esto se tiene que seguir calentando por cuánto tiempo. Calentando mientras uno pica cilantro. Todo tiene que llevar cilantro en la vida. Todo, todo, todo usted le pone cilantro. Entonces, agarra una cucharita de esto. Ok. Ajá. Vas a colocar aquí arriba. Esto va a quedar, mira, esto cualquiera se va a enamorar. Eso es verdad. ¿Así o más? Ajá, así. Ahorita estoy, echa más. Un poquito más, un poquito más. Estás pensando en los tipos, Bonnie. Ajá. No, bueno, vamos a, eso sí hay que rezarle a San Antonio. Yo tengo una oración súper poderosa. Mira que yo me casé los cinco meses y medio. Ay, ¿el canciller? ¿Está casado? Está casado, el canciller Elia Jagua. Pero los casados. Pero lo puede invitar a tu programa. Los casados tristes. No sé, no sé, ni idea. Está casado. Y el presidente está recién casado. Tampoco. No, con la señora así, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y el hijo del presidente? Ni idea quién es. No lo conozco. No sé, pero esa también puede ser una opción. Sí, ¿verdad? ¿Tiene índole? Ay, pero ya pierde todo. Sí. Porque entonces casándome en el Calvario, con el hijo del presidente. Sí, tiene que ser, no. Tiene que ser con Roberto o con Enrique. Tiene que ir a tener a menos que yo me case en, no sé, en las Mercedes. No sé. Y poner a Caprile en eso, ¿entiendes? Porque yo quiero una cosa interesante. Exacto. No, la opción del Calvario me gusta. ¿Te gusta? ¿Cómo qué? Ok. Le colocan quesito, ¿verdad? Ajá. Esto va a quedar. Este queso es dietético, ¿no? Sí, este es para, 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 para. Paisa, que se consigue baratísimo en el mercado, ¿no? ¿No te estás burlando de mí? No, estoy siendo así, seria. Ajá. Ahora le vas a echar. El aguacate. A ver. Ok. Por aquí vino el gober de Táchira y trajo de todo. ¿Qué está mencionando? Dalis. Vamos, Cindy, vamos. No, no. Mira, yo me iba a traer, sinceramente, yo iba a traer mi pollo para hacer el pollo a la mostaza. Ay, no, no, eso me lo vas a guardar, pero cuando yo cocine aquí a Roberto, sí, aguacate, cilantro, no, esto está quedando, mira. Huele divino, huele divino, de verdad que sí. A ver. O sea, yo quiero que hagan por favor aquí, mírame esto. Huele. Para los que no digan que yo no cocino, mira esa belleza, tú se lo haces a cualquiera. Y lo enamoras. Claro que sí. Se lo podemos mandar a Iván. ¿Lo quieres enamorar? No, no quiero. Ah, no, no, busque también uno que no lo vayan a meter preso, por favor. ¿Es un amigo? Este, Roberto e Iván, sí, son, bueno, amigos por toda esta situación, ¿no? Antes no se conocían, se vinieron a conocer después. Pero a Iván le va a gustar. No, además, Roberto es súper valiente, va a la cárcel, súper solidario, estuvo en Panamá con el caso de Iván. Iván es un tipo muy humanista. Capriles también, con Capriles fuimos al Papa, con el caso de Iván, todo. Armando Briquet, ¿qué tú me piensas del 1 al 10? Este, bueno, no sé si está casado, que ese es el primer punto. Si está casado no sirve. Cindy, no siga considerando gente que está casada porque eso no sirve. No, no, ni que tenga problemas que nada, porque eso, como te dijo Chaten en su programa. Esas son puras excusas, mientras crecen los niñitos, después tienen la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, los nietos. Bueno, está bien, no nos gusta Armando Briquet, no nos gusta. No sé si está casado, si no está casado es un tipo chévere. Sí, yo quiero que sepan todos ustedes que van a estar invitados a mi matrimonio. Vamos a llenar ese calvario, esa escalera, eso va a ser bellísimo. Exacto, pero en la capilla de los ocho escalones, ¿no? Sí, arribita mamá. Sí, no me quiero imaginar, exacto, todas sudadas ahí. No, por favor. Y mi mamá va a vestir de traje de hombre, porque tú sabes que mi mamá me va a llevar, porque ella es mi mamá, mi papá y toda la cuestión. Ajá, y Luis no. No, no, Luis va a estar, Dios mío, qué vergüenza. Qué pedo, tú así, sí. Ah, pero tú puedes ir. Yo estoy ahí, yo hablo con Luis. Tú estás con Luis, tú entras con Luis. Sí, yo no lo conozco, yo, bueno. ¿No te gusta ser? Tú entras con Luis. Sí, yo soy la madrina. Con Luis. Y él va a ser el padrino. Ay, pero yo puse a Julio, yo le voy a dar un puesto. Julio Borges, bueno, entramos los tres, pero ¿por qué hay que entrar los dos? Sí, ¿verdad? Sí. Y si es el calvario, ese es ancho. Sí, sí. Y tengo que buscar a una mujer, otra. Bueno, ya voy a pensar. Ok. Quiero darte las gracias. No, gracias a ti. De verdad, de corazón. Gracias a ti, porque nadie de mi familia va a creer que yo estaba en un programa de cocina. No, hiciste todo esto, mira. Voy a tomar foto y lo voy a poner en Instagram y todo. Excelente, es mami. Ahí está. ¿Tienes Twitter, que es? Buenísimo, Nois. Ok. Con el apellido de mi esposito. Como debe ser. Así es. Mujer, usted se casa, usted se quita esa prisa y se pone el de su marido. Así es. El mío es Cindy Lazo, por ahora. Debo ser así, Cindy Enríquez. Eso suena. Y Cindy Capriles. O sea, es que yo soy Cindy Carolina. Cindy Carolina Capriles suena buenísimo. Ay, sí. También. No, pero yo me pondría todo. Cindy Carolina Capriles Radón, que a mí me clanta su poco no. Ah, no, uno se va a casar con Capriles Capriles. Capriles cualquiera. Es verdad, es verdad. No, mi amor, yo me pongo Cindy Capriles Radonqui. Suena bien. Que dirá la familia, eso no le va a gustar. No, bueno, sí. No, el día que venga Enrique, invita a la ama. Y así te los metes en el bolsillo de los dos de una vez. Es importante. Claro que sí. Tú vas a pegar en todo. Viste, yo te estoy asesorando en todo, Cindy. Eres lo máximo, o sea, de verdad. O sea, no voy a moverme sin ti. Enviarle un besito a mi esposo, que te está viendo. No, ahí van todo nuestro cariño. No, ahí van todo nuestro cariño. Estamos celebrando el Día de la Madre a todas. De verdad, mi corazón y mi agradecimiento. Y a ti, bueno. Bueno, gracias. Y felicidades a todas las mamás de mi familia. Un beso. Todas las mamás valientes de Venezuela. Chao. 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 Chao.